Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Pumovil Estamos aquí en una nueva partidita y en el día de hoy vamos a jugar una partida del modo guerra Como sabéis las partidas del modo guerra quedan súper divertidas, súper entretenidas Y siempre pasan locuras y cosas random que no sabremos Así que nada, 15 segundos para empezar, vamos a ver en qué zona se cierra Y si queréis más vídeos de Pumovil chicos, apoyad este vídeo con un buen like que no os cuesta nada Y a mí pues me ayuda un montonazo Vamos allá chicos, venga, 5 segunditos de curiosidad para saber en qué zona se cierra Vamos, let's go Vale, saltamos ya directamente, ya sabéis que en el modo guerra, o sea cuando sale el avión saltar Saltar porque es tiempo que estáis, si estáis más rato en el avión es tiempo que estáis perdiendo Que es tiempo que podríais estar matando gente Vale, se cierra en la zona esta de Quarry que la odio con toda mi alma O sea, no me gusta nada, es increíble, de verdad Pero no la soporto A ver Vale, hay un tío por aquí Vale, tenemos un car Tenemos un car Vale, hay un tío ahí, hay un tío ahí, hay un tío ahí He fallado Oh, le doy, le doy Espera que me dispara otro Un segundito Que me dispara A ver Y además ese No me lo puedo creer, tío Ala, 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 quien me ha pegado Ah, desde arriba Míralo No me lo puedo creer, qué malo Me había quedado bloqueado además Y no podía disparar, no sé por qué Bueno, porque se me había quedado bloqueado con la caja Vale, pues puede ser el peor inicio Que he tenido en una partida del modo guerra Yo creo que sí, es el peor inicio con diferencia Pero esto no significa que no nos hagamos una partidaza Chicos, vamos allá, chicos A ver qué tal Y ahora lo haremos mejor, ya veréis Mira, hay gente por ahí, vale, voy a caer aquí Voy a caer aquí mismo, me da igual, estamos con el carro Mira este, mira este, mira este Mira este, mira este Vale ¡Pum! Cabecita Ahí hay otro He fallado He vuelto a fallar, ¿what? Hay otro, más cerca Le he dado He fallado de nuevo Hay otro ahí Apunta, vamos ¿Dónde van, tío? Vale, a ver, vamos a bajar ¿Dónde estáis? ¿Dónde habéis ido, tío? ¿Dónde habéis ido? Estoy muy lejos, ¿eh? Del primero, solo he inventado una baja ¿Dónde están, tío? Aquí hay un tío Míralo ¡Oh! No ¿Quieres la granada? ¿Quieres la granada? Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira la granada, mira la granada Mira la granada, mira la granada Mira la granada Casi Oh, se lo han cargado ¿Quién se lo ha cargado? No me lo puedo creer ¡Guau! ¡Guau, tío! ¡Qué mal, por favor! Dios mío, volvemos a caer ahí Voy a, mira, voy a caer Voy a donde hay el drop, tío Porque hoy si no pillo un drop Y no pillo una groza No vamos a hacer nada Vamos allá Lo estoy viendo Lo estoy viendo Mmm, voy tarde Voy tarde Voy tarde Que no esté nadie looteando Por favor Hay un tío ahí, lo he visto ¿What? ¿What? ¡Venga, hombre! ¡Uh! ¡Yes! El de arriba, el de arriba Este es bueno, ¿eh? ¡Muerto! ¡Yes! Este es el que me ha matado antes Vale, espérate ¡No! ¡Si le he pegado en la cara! ¡Es increíble! ¡Le he pegado en la cara! ¡Lo habéis visto, tío! ¡What! ¡Qué falso! Bueno, pasa nada No pasa nada Hemos recuperado un poquito de sensaciones ahora Vamos segundos Volvemos a caer ahí Espera, hay un drop aquí Vamos a por el drop Vamos a por el... Es que si pillo una groza tenemos la partida, tío Si pillo una groza tenemos la partida Vale Caigo además parecido, ¿eh? Caigo parecido a este Vale 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 Mira, este también va por el drop Es mío 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 Eh... Se ha bugueado el arma Se ha bugueado el arma Venga, chaval Todo lo pasa Vale Me están disparando a alguien Un momentito Voy a curarme Vale Hay más gente que vendrá por el drop, ¿eh? Así que... Paciencia Ya veréis No hay nadie Yo creo que la clave es esperar Hay otro drop aquí No viene nadie más, ¿eh? Vale Si nos acercamos está muerto Y el otro drop está por aquí Vale Podemos intentar pillarlo, ¿eh? Muerto Yes Mira, aquí está Muerto Vale Me he hecho un poquito de daño No pasa nada Vale 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 Perfecto No, pero pilla también la... Ahí estamos Vale Perfecto, chicos Ahora lo que nos falta Es encontrar gente Vamos a tomarnos esto No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Muerto Muerto Yes Perfecto Muerto Bien Vale Vale ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente? Bien, chicos, estamos bien Estamos ganando además Tengo que ganar, ¿eh? Tengo que ganar He empezado fatal Pero hemos conseguido las armas buenas Para poder competir esto Porque si no con el gas solo Hoy hubiéramos sufrido mucho Hay un tío ahí Muerto No No, 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 no No ha pasado nada No ha pasado nada, chicos Todo estaba controlado Ay, Dios mío Todo estaba controladísimo Vale Vamos ganando, ¿eh? Vamos ganando Volvemos a subir Prometo no caerme Ay, Dios mío Venga, que tenemos que ganar esto, tío Sube 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 Es que de verdad, chicos En las partidas de guerra Cuando jugáis con Kar Si pilláis drops, tío O sea, la clave son los drops, ¿vale? Tenéis que ir a por los drops a saco Porque os da mucha ventaja Si conseguís armas Una R como esta, ¿sabéis? Entonces Tenéis prácticamente la victoria asegurada Si conseguís conservar las armas Que esto es otro tema Vale, hay un tío Le he visto No me lo... Ala, tío Yo estoy buggeado y tú no, ¿verdad? Tú me puedes disparar Yo disparo y lo debo a la piedra Porque sí Anda ya, hombre Vamos a hacer una cosa Mira, voy a hacer una cosa super épica A ver si consigo hacerlo Uy, no llega, creo No, no ha llegado Vale, me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Vale, estoy viniendo... Mierda, no No, no me hagas esto Vale, muerto No, me dispara otro Me dispara otro No, no, no No te agaches Júgatela 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 Me están disparando Me están disparando Vale Voy a por ti, chaval Eh, he visto uno Ah, no, no Me lo he soñado Ha salido ¿Tú qué te piensas Que no te escucho? Mira, me quería matar Me quería matar Con una granada Al tío Bien Bien, bien Señores Estamos bien Vale Vamos a curarnos Quedan Dos bajitas Para ganar la partida Chicos Y tenemos el primero Muy cerca, eh Claro, puede ser Que haya otra gente También que pille drops Evidentemente Entonces no nos podemos Confiar con eso Porque hay mucha gente Que pilla Pues eso, grozas Y cosas así Eh, un drop aquí ¿Qué me dices? Sí, sí Aquí No, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Sí tienes armas ya Muerto Me queda uno Hay otro edificio Hay otro edificio Y hay otro que me está disparando Ha salido ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Está arriba o qué? No sé dónde está, tío Venga, 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 venga Está aquí ¡Oh, señores! ¡Qué última baja más épica! ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Qué última baja más épica! Increíble, chicos Una partida que había empezado Súper mal Estábamos fallando muchísimo Con el car Hemos dicho Solo tenemos una oportunidad Una solución Y es ir a por el drop Pillar una R Y reventar Pues claro, bueno Después tenemos que reventar Con la R también Y lo hemos conseguido Lo hemos hecho Y además con bastante epicidad Así que espero que os haya encantado Chicos, la partida de hoy Si es así Me encantaría Y hacéis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!